¿Qué es la jurisprudencia constitucional? ¿Qué es la jurisprudencia constitucional? ¿Qué es la jurisprudencia constitucional? La segunda conclusión es que el papel de la doctrina en la Corte es, a pesar de ser fuente auxiliar, es una fuente muy importante que digamos indirectamente se podría concluir que podría llegar a ser una fuente directa en las sentencias de la Corte al utilizar ella todos esos desarrollos conceptuales que utilizan los tratadistas principalmente europeos, que son de los que la Corte Constitucional toma principalmente sus conclusiones en las sentencias de tutela y de constitucionalidad. Otra conclusión que generamos de este proyecto es que la Corte ha realizado construcciones doctrinales partiendo de los principios y valores que ella ha desarrollado de importantes tratadistas europeos, como Robert Alexi, por ejemplo, y como todos sabemos en sus tratados sobre derechos fundamentales y sobre la ponderación, ha hecho que la Corte retome estos postulados y aunque directamente no los cite en sus sentencias, pero al leerlos y al establecer la resolución de estas colisiones de derechos fundamentales en las acciones de amparo, la Corte sigue muy de cerca estos desarrollos conceptuales de Alexi. En conclusión, vemos que la doctrina en Colombia es un elemento, una fuente a pesar de ser auxiliar por cuenta de la Constitución Política del 91, es una fuente, digamos, muy importante en la jurisprudencia constitucional colombiana y por lo tanto es muy utilizada en sus documentos en toda la jurisprudencia constitucional, principalmente en la protección de derechos fundamentales. Vemos también que a nivel nacional existen referencias o existen tratadistas que la Corte toma de manera bastante directa, como les mencionaba, del externado, y hay magistrados de la Corte Constitucional que han tenido, digamos, estudios en el exterior, que son los que más citan la jurisprudencia o mejor la doctrina externa europea, por ejemplo, el A.O., que recientemente salió de la Corte Constitucional y ahora está como rector de una universidad, o otros magistrados también, que muchos de ellos han hecho sus estudios en el exterior, digamos que eso refleja un poco esa influencia externa del constitucionalismo, de la doctrina constitucional colombiana en el derecho interno y en su jurisprudencia. Digamos que esto es a grausomodo el resultado de este producto de investigación que tomó algún tiempo de realizarlo, puesto que implicó el análisis de buen número de sentencias de la Corte Constitucional, principalmente en los años 2011 y 2012. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Estos dos colegas colombianos sí son precisos, ¿eh? Me es ahora un placer presentar a otro paisano, también colombiano, el señor José López Oliva, docente e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorando en Bioética Médica y Salud Pública, perdón, en la Universidad UM... Nueva Granada. Nueva Granada. Nueva Granada y máster en Derecho de la Universidad de los Andes. Su ponencia va a versar sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales del usuario de los servicios médicos mediante la aplicación de la teoría de los punitivos damage o daños políticos. No, punitivos. Punitivos, perdón. Daños políticos. Daños punitivos. Podría ser… ¿se puede proyectar acá también, por favor? Gracias. Bueno, entonces tenemos 13 escasos minutos, los cuales aprovecharemos al máximo. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Monterrey, este hermoso campus, a los doctores Fernández, Belandia y Carpizo, por permitirme efectivamente presentar esta ponencia que es resultado de una investigación. En primer lugar hay que decir que en Colombia, cuando hablamos del derecho fundamental a la salud, en Colombia no está consagrado el derecho fundamental a la salud como derecho fundamental en la constitución política. Entonces tenemos una constitución política que es de 1991, que no consagra, no se consagra el derecho fundamental a la salud, sino vía jurisprudencial hay una sentencia, la sentencia constitucional, la C-760 del 2008, que son sentencias, hito, que recogen sentencias con anterioridad establecidas directamente, en las cuales se pueden vulnerar los derechos fundamentales directamente a la dignidad humana, artículo primero de la constitución política, el derecho a la vida, el cual es inviolable, artículo 11 de la constitución política, y el bloque de constitucionalidad de derechos humanos ratificados por Colombia, en este sentido, desde ese punto de vista se protege vía tutela o vía amparo, como le llaman acá en México directamente, el derecho fundamental a la salud. En este orden de ideas, vemos allá en la diapositiva, entonces es importante, artículo primero, artículo 11 y efectivamente el artículo 93 de la constitución política. Hay una palabra técnica que es bien importante que la tengamos clara, que es el tema del evento adverso, vamos a hacer referencia para sustentar directamente el tema, los daños punitivos, que son daños ejemplarizantes, son juicios de reproche a ese prestador médico sanitario que se le pueden generar o que se le pueden establecer por parte del juez, en este caso civil de circuito, cuando el daño se genera por un particular o el Consejo de Estado, o la jurisdicción, contención administrativa, en ese caso, cuando quien genera el daño, el dañador, es precisamente el Estado. Entonces, en ese sentido, ese evento adverso, vamos a colocar ejemplos de eventos adversos, los eventos adversos son los eventos generadores de daños al paciente, el paciente es un usuario de los servicios médicos en salud, el paciente directamente va para que le realicen los procedimientos paliativos y demás, y no obstante, como consecuencia de una transfusión sanguínea, por ejemplo, unas sentencias bien interesantes en ese sentido, una transfusión sanguínea se le incorporan al organismo del paciente, se le incorporan unas unidades de sangre contaminadas con VIH. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente se le vulnera el derecho a la salud, el derecho a la vida, inclusive, y demás. A otra persona le hacen un procedimiento que se llama la tubectomía bilateral, que es mediante el pomeroy. Entonces, ahí hay un principio fundamental, constitucional, que es la autonomía de la voluntad del paciente, en la cual la mujer decide si quiere que le hagan el procedimiento de tubectomía bilateral para no volver y tener hijos. Entonces, en ese orden de ideas hay una prueba documental, declarativa, fundamental, que es precisamente el consentimiento informado, que es esa manifestación expresa, esa manifestación del paciente, en la cual establece si se le realiza el procedimiento o efectivamente no. En otro caso, hay una compresa, una gasa que se queda abandonada en el organismo del paciente, la paciente efectivamente hay unos protocolos sin observancia, los protocolos médicos, el paciente cierran directamente, en el procedimiento quirúrgico acaba la cirugía, no cuentan las compresas, la compresa queda abandonada en el organismo del paciente, se encapsula, se le genera una sepsis, en ese sentido, y la paciente a los seis meses muere como consecuencia de una peritonitis aguda que le causa, le vulnera su derecho fundamental efectivamente a la vida. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué son los daños punitivos? Ya una vez establecido precisamente algunos ejemplos en ese sentido, el VIH, el pomeroy y la compresa. Los daños punitivos, perdón que me cruce por acá, son un plus de indemnización, en favor del consumidor. Miren ustedes, nosotros tenemos una ley del consumidor que es la ley 1480, en la cual se establece también que ese paciente es un consumidor de unos servicios médicos en salud y demás. En ese orden de ideas, ese plus de indemnización en favor del dañado, ese usuario de los servicios, excede del que le corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños. ¿Cuál es el beneficio y la aplicación? Esa, digamos, es la hipótesis a una pregunta de investigación que nos hacemos dentro de la línea de investigación que dirijo en la universidad, que se llama Derecho de Daños y la Protección de los Derechos Fundamentales del Paciente. ¿Qué es el daño punitivo? Es una suma adicional que se le debe pagar al paciente como consecuencia de ese daño generador de perjuicios. Entonces, en ese orden de ideas, dentro del sistema responsabilidad por culpa, que tenemos unos cuatro hechos generadores de culpa, la negligencia por acción o por omisión, la impericia, la inobservancia de los protocolos médicos y la imprudencia, se establecen unos perjuicios, es lo que le llamamos nosotros la taxonomía de los perjuicios. Perjuicios patrimoniales, daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, el dolor, la angustia, la depresión, precisamente esa persona, los perjuicios psicológicos, los traumas generados, en ese sentido. Entonces, el daño punitivo es, si se realiza la correspondiente taxonomía de los perjuicios, se establece que los perjuicios patrimoniales, daño emergente, lucro desante, se establecen una suma de dinero X, más los perjuicios extrapatrimoniales, supongamos que son 50 mil dólares de perjuicios patrimoniales, daño emergente, lucro desante, y extrapatrimoniales morales, psicológicos, vía relación estético, 50 mil dólares. Efectivamente, el daño punitivo, como estamos hablando de cuestiones, digamos, que involucran la vida del paciente, es un plus, una suma adicional, es una suma adicional, que se le pagaría, efectivamente, al paciente, como consecuencia de la conducta realizada por el prestador médico en salud. ¿Se garantizaría cuál es el objetivo de los daños punitivos? ¿Cuál es el objetivo? Es precisamente cambiar la conducta del prestador médico en salud. Es efectivamente, es un juicio de reproche ejemplarizante en ese sentido. Entonces, tenemos un problema de investigación que es precisamente cómo proteger o cómo, que no se vulneren los derechos del paciente, tenemos acciones constitucionales, tenemos la acción de tutela, tenemos la acción de grupo, tenemos la acción popular en Colombia y demás, acciones de cumplimiento, pero adicionalmente, y ese es efectivamente lo que hemos lanzado, pues, establecido en esta hipótesis, respondiendo a la pregunta de la investigación, es que con la aplicación, aparte de la acción constitucional de tutela, en el cual se puede garantizar ese derecho fundamental, vulnerado, porque ya decimos en la Constitución mexicana, tenemos o tienen ustedes el artículo cuarto que se establece el derecho fundamental, la protección de ese derecho fundamental a la salud como derecho fundamental, vuelvo, repito, en Colombia no, la acción de grupo, sí, la acción de grupo, miren ustedes, en este caso, las prótesis mamarias, en este sentido, que se incorporan como consecuencia precisamente de un vaciamiento de mama por un CA mamario o por cuestiones estéticas o por cuestiones netamente reconstructivas o reparadoras, lo que está ocurriendo aquí hay una cifra bastante preocupante en ese sentido, tenemos 12.500 víctimas, 12.500 víctimas en Colombia, en las cuales se le han incorporado prótesis mamarias de una compañía francesa precisamente en las cuales se están rompiendo y ese líquido al vertirse directamente al organismo de la paciente se pueden generar o se están generando daños de gran envergadura. ¿Sería posible aplicar o sería viable o sería recomendable aplicar precisamente los daños punitivos como consecuencia precisamente de este hecho generador del daño por parte de un productor, distribuidor, comercializador la respuesta sería sí. ¿Para qué? Para que esa conducta del dañador, del victimario, del victimado por pasiva en una potencial demanda cambie su comportamiento. ¿Sí? ¿Cuánto tengo en tiempo? Por favor. Vamos bien, vamos bien. ¿Estamos bien? ¿Cuánto? Te quedan cuatro. ¿Cuatro minutos? Ah, bueno. Entonces vamos calmados. Entonces punto número uno protección de los derechos del paciente. Acción de tutela que ustedes le llaman acción de amparo, acciones de grupo, acción popular, acción de cumplimiento que son acciones constitucionales. En este sentido que estamos haciendo alusión precisamente al tema de las prótesis mamarias, PIP, ¿podríamos iniciar una acción constitucional de tutela? No. ¿Una acción en contra del cirujano plástico estético reconstructivo como consecuencia del daño? podría ser una acción en contra de la institución de vigilancia del productor del medicamento o alimento, podría ser o demandamos directamente a la compañía productora. Entonces siempre que hablamos de acciones constitucionales de grupo, de grupo buscamos una indemnización del daño generado como consecuencia en este caso de la prótesis mamaria y se establece un número mínimo de 20 víctimas o iniciamos un proceso de responsabilidad civil en contra del prestador sanitario privado término de prescripción 10 años o iniciamos un proceso de responsabilidad estatal por reparación directa por falla en el servicio término de caducidad 2 años o iniciamos una acción efectivamente constitucional de grupo que tiene el carácter o el objetivo indemnizatorio pero siempre que se cumpla con el requisito de 20 una pluralidad de víctimas 20 estamos hablando de 12 de precisamente de 12 mil 500 personas que se le incorporaron estas prótesis mamarias P y P entonces en ese orden de ideas lo que se hizo se conformó un grupo y se está demandando directamente en este momento al productor en Francia pero saben una cosa ni siquiera se está demandando al productor en Francia o se está investigando el productor en Francia ni siquiera se está demandando directamente a Francia sino que se está demandando a la comunidad europea ¿por qué? porque esta prótesis mamaria que está siendo incorporada en el paciente lleva las eléctricas CE comunidad europea en ese orden de ideas desde el punto de vista tres minutos estratégico no se inician se podría iniciar acciones en contra del cirujano plástico estético él podría denunciar el pleito que es diferente de aumento en garantía o el paciente puede directamente demandar al productor o el paciente puede demandar directamente a la Francia o a la comunidad europea en octubre tendremos noticias sobre sobre directamente ese fallo en ese sentido existe una pluralidad de víctimas existe un victimario existe un victimario que al parecer efectivamente no se no estableció el contenido del producto es como hemos hecho investigaciones el tema del ácido hialurónico también que ha producido aquí hay una imagen bastante complicada se ve mejor acá en la cual se está generando una necrosis como consecuencia de la incorporación la parte de abajo vemos de ese ácido hialurónico en ese sentido en el paciente entonces para concluir para concluir el daño punitivo es un plus de indemnización en favor de la de la garantía de un derecho fundamental del paciente el cual es el derecho fundamental a la reparación el paciente tiene tres derechos fundamentales tiene muchos pero tres son fundamentales el derecho a la verdad procesal el derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral pero no cualquier reparación integral en este sentido si bien es cierto hablamos de una reparación de los perjuicios patrimoniales sumados con los extra patrimoniales tenemos un plus adicional como juicio de reproche se le llama como daños punitivos y lo que buscan es que lo que buscan es cambiar el comportamiento del potencial victimario y quien es ese potencial victimario el prestador médico en salud en ese orden de ideas efectivamente acción sanción se supone que la acción del prestador médico cambiaría en el evento de aplicarse los daños punitivos 50 mil dólares patrimoniales y ahí termino 50 mil dólares extra patrimoniales pero adicional 100 o 150 mil dólares y no lo hemos dicho en favor del paciente en la ley 1480 estatuto del consumidor y en la 24240 el profesor Juan Carlos se establece precisamente ese daño punitivo en la Argentina en favor del paciente ya terminamos y efectivamente en Colombia todavía no se ha implementado el daño punitivo pero en defensa de los intereses del paciente sería importante implementarlo e incorporarlo a la legislación colombiana muchísimas gracias muchas gracias doctor Oliva es gratificante presentar por último cerrando esta mesa al doctor Juan Carlos Pérez Colman de Argentina por cierto hoy es el día del abogado en Argentina hoy es el día del abogado es el día del animal felicidades dobles casualmente el mismo día se festeja el día del animal el doctor Colman es abogado egresado de la universidad de Belgrano especializado en derecho administrativo magíster en derecho de la integración económica por la universidad de El Salvador magíster en derecho de la integración económica por la universidad de la Sorbonne actualmente se desempeña como director general legal y técnico de la administración gubernamental de ingresos públicos del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el ámbito docente profesor acunto de la asignatura de derecho administrativo en las universidades Morón Belgrano de El Salvador y París 1 en la Sorbonne bienvenido muchas gracias bueno ante todo un agradecimiento al tecnológico de Monterrey por habernos invitado somos una delegación argentina en segundo lugar los organizadores del congreso de la asociación mundial de justicia constitucional muy pocas veces yo no sé si es casualidad pero se dan en un panel la presencia del doctor José López Oliva y la mía propia porque en la naturaleza humana hay algo que todo individuo no va a poder evitar nacer enfermarse morir y en ese transcurso pagar impuestos entonces no sé si es casualidad doctor pero estamos representando la integridad es decir la integralidad de la vida humana el impuesto es algo el tributo es algo inevitable en la vida de todos nosotros actualmente después de muchos años en función pública me ha tocado conducir un organismo tributario de la recaudación tributaria de la ciudad autónoma de buenos aires y he llegado a ese cargo después de muchos años de experiencia y de advertir cuestiones que hacen a concebir cómo el estado funciona por lo pronto en la república argentina que ya les adelanto yo no conocía méxico hace va a ser una semana que estoy presente aquí en este país no me parece tan picante la comida y no me parece el tequila tan alcohólico mis amigos me dicen cuidado con el picante cuidado con el picante cuidado con el tequila pero lo más importante es que yo ya sabía que hablábamos el mismo idioma pero ahora estoy seguro que hablábamos el mismo idioma he tenido entrevistas con funcionarios mexicanos de los dos niveles del autónomo y del federal y me he dado cuenta que muchas de las cuestiones que pasan en mi país pasan en México y pasa también en Colombia en Venezuela en Ecuador en todos los exponentes de este congreso he encontrado similitudes todos vamos en un mismo tren en diferentes vagones yo les voy a pedir disculpas quizás utilizo algunos términos que para ustedes no comprenden o que son no sé a veces quizás digo una palabra que para ustedes es un insulto le pido disculpas no estoy interiorizado pero la sensación es esa y en este proceso de lo que significa el derecho constitucional argentino y en materia tributaria yo me permito citar dos frases una se sostuvo hace 200 años y otra hace pocos años una la dijo y la sostuvo Montesquieu dijo poder para controlar el poder otra la dijo un catedrático argentino del cual tengo gran influencia porque ha sido mi mentor que fue el primer defensor del pueblo de la nación argentina que es el doctor Mayorano el doctor Mayorano sostiene que el derecho es como un músculo si no se ejerce se atrofia con estos 200 años o más de 200 años entre una idea y otra yo lo que veo es que cada vez necesitamos más poder para controlar el poder y cada vez necesitamos más ejercicio del derecho para que esos derechos no se atrofien entonces ¿qué es lo que ha pasado por ejemplo en la Argentina? en los años 90 como en muchos procesos constitucionales de Latinoamérica se reformó la constitución nosotros a diferencia de la constitución mexicana incluimos los tratados internacionales pero no al nivel supraconstitucional como si sostiene algunos consideran no soy especialista en derecho mexicano algunos sostienen el artículo 1 de la constitución mexicana en la Argentina el proceso fue muy problemático porque tenemos una historia muy arraigada en la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar y la figura del defensor del pueblo cobró una gran amplitud en el desarrollo del respeto de los derechos humanos y lo que es el respeto a los tratados internacionales que se habían incluido con la constitución del 94 ¿y qué es lo que pasa? nosotros en general las tres funciones del Estado encontramos las funciones elegidas por el pueblo que son la legislativa y la ejecutiva en algunos casos con diferencias en los distintos países pero la función judicial al menos en Argentina no es elegida por el pueblo entonces aparece un juez sosteniendo que algo que postuló un legislador constituyente o un legislador no constituyente un legislador común es contrario a la constitución es decir alguien que no votó el pueblo en última instancia va a interpretar si lo que hizo quien votó el pueblo es constitucional y ahí comienzan los problemas yo en la Argentina tenemos un fallo que marcó un hito interesantísimo en lo que supone la idiosincrasia y lo que se denomina el espíritu del legislador que es lo que pensó el legislador cuando dictó una ley acá en México yo escuché en los noticieros están en un proceso similar en la Argentina lo vivimos en los años 90 se dictó una ley de seguridad interior una ley que su espíritu era proteger a los ciudadanos de la delincuencia una ley con muchos sesgos de contenido digamos represivo o controlante uno de esos artículos sostiene en realidad sostenía fue declarado inconstitucional que las prestadoras de servicios telefónicos debían conservar las comunicaciones las vinculaciones electrónicas es decir numéricas de cada abonado telefónico de la República Argentina era una letra muerta de una ley donde se obligaba a las empresas a mantener ese registro un abogado quizás ustedes lo conocen el caso llamado Alavi un abogado común de la matrícula se presentó entre los tribunales y dijo no quiero en realidad Alavi planteaba él sostenía que decía que lo grababan en realidad no grababan la conversación él decía yo soy abogado el ejercicio de mi profesión está amparado en el secreto profesional por lo tanto no quiero que las prestadoras telefónicas graben mis conversaciones con mis clientes en el número telefónico de mi estudio por supuesto la primera instancia dijo no señor Alavi no lo estamos grabando lo que estamos haciendo es guardar solamente que tal número ya fue tal número tal día y la comunicación duró tantos minutos el caso finalmente llega a la corte y la corte lo declara inconstitucional y por qué lo declara inconstitucional por un precepto de lo que fue el debate parlamentario cuál había sido el espíritu del legislador al momento de incluir esa cláusula en esa ley ese artículo un precepto que atentaba contra todo derecho humano que era que todos en la Argentina como en el resto del mundo y considero que es así somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es decir yo soy inocente hasta que un juez me condene y me considere culpable de un delito la ley lo que sostenía era que todos éramos es decir no la ley sino el espíritu del legislador es decir quienes se idearon ese artículo que todos éramos potenciales delincuentes y para el momento que decidiéramos serlo ahí teníamos ya las vinculaciones telefónicas de los últimos 10 años de nuestras vidas fíjense la gravedad por supuesto la corte lo declara inconstitucional e introduce un instituto que en la República Argentina no existe que es la acción de clase o sea algo similar a lo que es la acción de clase del derecho anglosacón ¿por qué? porque ser un abonado de los 40 millones de abonados telefónicos en ese momento de la Argentina y de los 60 millones en total con los teléfonos celulares entonces ¿qué era lo que pasaba? se veía la corte una avalancha de juicios ¿sí? reclamando lo mismo es una muchedumbre en el tribunal todos los abonados diciendo no quiero entonces declaró inconstitucional y lo opuso a toda la comunidad pero fíjense que esta misma corte en otros casos como fue el corralito económico en la Argentina en los años 2000 fue diferente cada juez falló una cuestión diferente porque en realidad cuando la Argentina hubo una crisis económica en los años 2000 el Estado se quedó con los ahorros de la gente del pueblo y se los devolvió con bonos todos hacían amparo pero cada amparo tenía una solución diferente ahí el Estado no le convino esa situación entonces esta reflexión va en materia tributaria por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires tenemos un conflicto grave y yo hablaba con funcionarios del Distrito Federal y después hablé con funcionarios del DF y bueno tienen el mismo problema nosotros somos un signo político adverso al gobierno federal y convivimos en la misma ciudad y tenemos dos o sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en el DF en la ciudad autónoma y nosotros tenemos también un Tribunal Superior de Justicia en materia tributaria depende si nosotros pleiteamos en la justicia local o pleiteamos en la justicia federal tenemos dos conceptos diferentes tenemos dos límites perspectivos diferentes ¿por qué? porque justamente en materia tributaria prevaleció la autonomía de las legislaciones locales entonces si nosotros pleiteamos por ejemplo en sede local tenemos una prescripción de seis años si pleiteamos en jurisdicción federal tenemos una prescripción de cinco años en los tributos y eso es lo que produce justamente estas diferencias en los sistemas de organización de los estados cuando nosotros vemos que el estado es generalmente yo tengo una frase que parece diríamos a veces agresiva pero yo digo que el estado que tal Gracias.